Que tiene el fútbol base en cada club es diferente para construir un relato Y hay clubes que no se entienden sin su fútbol base Otros han tenido menos peso, es así Pero en el Sporting, Mareo, ha sido clave Espera, 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 se ha pelado ¡Oh, tal error de Cuellar! Marca el Real Betis, va a lo pie, marca quien si no, Rubén Castro Aprovechándose del error de Pichu Cuellar, quizá en su último partido Defendiendo la camiseta del Real Sporting de Gijón Lo empata el Betis Y la segunda llegada del partido para el equipo de Alexis Ha marcado Rubén Castro Y ahí ven, el error Uno quiere despejar Quiere despejar Cuellar y... Y no lo hace, directamente Tore Va bien, ve como Rubén Castro anda por delante Pero entiende que llegará a Cuellar Y Cuellar mide mal Es complicado entender lo que ha pasado ahí Simplemente que la desgracia existe Que siempre hay en el momento en tu...